No sé si te he contado alguna vez que a mí me amamantaron con volejos por eso aparecen en mi voz si puedo decirte quiero no entiendo como escuchas a la mano el ritmo trepidante de un rockero yo en cambio para algo tan especial ya sabes que prefiero pues no hay música más sensual para muy juntos estar para cantar al oído para sentir de lleno ese latido apresurado y loco de otro pecho empuja tus sentidos hasta el borde del ritmo donde acaba la razón pon el solero ponme un bolero si andas buscando que te diga que te quiero ponme a gato o a manzareo ponme a los paños en su mar me lloro yo sé que ahora la gente de tu edad sostiene que esta es música pasada acércate bailemos y verás que estás equivocada tú deja que te arrastre el corazón y embriágate del más dulce abandono estando apretaditos estando apretaditos ya verás de pronto me apretaditos ya verás y no hay música más sensual para muy juntos estar para cantar al oído para sentir de lleno ese latido apresurado y loco de otro pecho empuja tus sentidos hasta el borde del ritmo donde acaba la razón pon el solero pon el bolero si andas buscando que te diga que te quiero ponme a gato o a manzareo ponme a los paños en su mar me lloro conme a gato o a barco antonio a cantor o a la carabillo o a la guiró cheo feliciano o daño el santo ven y moreno a todos los que a mi lo traigo por eso nena ponme un bolero si andas buscando que te diga que te quiero ponme a gato o a manzareo ponme a los paños en su mar me lloro o me acabo o a manzareo o a manzareo